Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os enseñaré a cómo grabar la pantalla de ordenador o ya sea una pantalla de videojuego o cualquier cosa que quieras grabar de tu pantalla de tu ordenador con el Constancia Studio, ya que lleva incorporado al programa de Constancia Recorder. Y empecemos con el vídeo. Si dais clic aquí simplemente os guiará a otro vídeo de Jotube para que, bueno, para que un lugar donde está mejor explicado el vídeo de cómo descargar el Constancia Studio 8 de forma craqueada y con la versión Pro, pues de forma gratuita, pues darle clic aquí y bueno, vamos con lo siguiente. Una vez ya descargado el Constancia Studio, simplemente tendrán estas dos ventanas que os saldrá, bueno, si en caso de que no salga en el escritorio el Constancia Recorder, simplemente os vais a inicio y ponéis Constancia. Y en esta ocasión pues les saldrá el Constancia Recorder y el Constancia Studio. Simplemente si queréis grabar una partida de un juego o la pantalla de ordenador, simplemente entramos al Constancia Recorder. Que la verdad que es una cosa muy sencilla de usar, es bastante fácil de usar, la verdad. Como lo veis aquí te da la opción de Full Screen, que es para grabar la pantalla completa. Y aquí te da Custom, que es para grabar, o sea, lo que tú quieras, como en el ActuCapture que les había, bueno, que les expliqué antes. Aquí simplemente podíamos trazar una línea. La línea que queramos que se grabe, por ejemplo, trazaré esta línea, toda esta, ¿vale? Que se grabe toda esta zona. Todo esto, ¿vale? Y simplemente para grabar, como lo veis aquí dice Red de Grabar. Simplemente pulsaremos el para grabar, en caso de que tengamos algún auricular puesto o cualquier cosa, simplemente lo tendríamos que activar. Y el Record System Audio es para activar los altavoces, o sea, para que se escuche el sonido del juego. En caso de que no vayas a usar micro, desactiva el micro por completo. Y activa, por ejemplo, Don't Record Microphone, ¿vale? Y activas el Record System Audio, que es el sistema de audio que tú tienes, o sea, para que suene cualquier cosa del altavoz en el vídeo. ¿Vale? Ya lo he marcado. Y simplemente para grabar cualquier cosa, simplemente le damos a Red y empieza a grabar. Como lo veis te da una opción de 3, o sea, 3 segundos para que ya empieces a grabar y ya empieza a grabar. Ahora mismo está grabando todo esto. ¿Vale? Está grabando todo esto. Y bueno, ahora mismo lo voy a paralizar ya para enseñaros otra cosa. ¿Vale? Simplemente le damos para paralizarlo a Stop. Lo paralizamos y como lo veis te da un preview. Ya empieza a grabar. O sea, un preview al vídeo que hemos grabado para ver si nos gusta o no. Si no nos gusta, simplemente le damos a Delete, a Borrar. Y en caso de que sí lo queramos usar, esta, bueno, esto nos da la opción de poder usarlo mediante el editor de Camtasia Studio 8. O también nos da la posibilidad de grabarlo como un reproductor MP4 o WMA. ¿Vale? Como aquí. Simplemente le damos a Guardar A. O Guardar Como. Y aquí nos da para guardar ya sea como el Camtasia Recorded Files. Para poder editarlo con el Camtasia Studio. O simplemente podemos poner Video Files para que ya sea un archivo directamente de vídeo. En esta ocasión yo lo pondré Video Files. Y la carpeta que escogeréis donde se guarde será esta misma. ¿Vale? Crea una carpeta especial que se llama Camtasia que lo buscaré ahora mismo. ¿Vale? Está aquí la carpeta. La voy a abrir. Y hago que se guarde aquí. Bueno, ya le ponéis el nombre que queráis. Por ejemplo, SSS. Le dais a Guardar. Y le dais así. Y ya se os guardaría el vídeo. Como lo veis, lo he guardado aquí directamente. Y ya lo podéis reproducir tranquilamente con el Windows Media. Y pues esto es la forma de grabar con el Camtasia Studio. Como lo veis es muy fácil. También tienen la opción de grabar con una webcam. Con una cámara web. Que en esta ocasión yo no la activaré. Bueno, la activaré. Un momento. Para que veáis que sí se puede grabar. Bueno, para que veáis que se puede grabar con la cámara web. Que en esta ocasión esta sería la cámara web. Que estoy grabando ahora mismo la pantalla. Bueno, esto no sé si lo vayan a necesitar. Pero ya lo desactivan si no lo quieren. Para desactivarlo simplemente no vamos a opciones. Y aquí te dan muchas opciones la verdad. Y aquí lo podéis desactivar. O hacer cualquier cosa. Y pues nada. Esto ha sido todo de Camtasia Studio. La verdad que es muy sencillo grabar. Bueno, ya ustedes mismos investigan más cosas de Camtasia Studio. Y pues nada. Aquí termina el vídeo.